El Real Sitio de San Ildefonso se encharcó ayer hasta las plantillas de las zapatillas, bailando como un adolescente bajo los juegos de agua de las fuentes monumentales. Miles de personas de todas las edades y nacionalidades se dieron cita a un San Luis más en los jardines de Palacio, para presenciar uno de los espectáculos que dan a la granja su condición real. La carrera de caballos, las ranas, los baños de Diana o la fama hicieron exclamar al público de belleza y de diversión, ya que aunque hubo quien se mojó más de lo que hubiera pensado o querido, pocos de los que vieron correr las fuentes salieron desencantados de un evento que baña cada cierto tiempo al municipio, de aficionados que repiten y de curiosos que asisten a los juegos por primera vez. Aunque los niveles de agua en la provincia no se encuentran en su mejor estado, finalmente esto no fue impedimento para que granjeños, extranjeros, monjas, abuelas, familias enteras, grupos turísticos e incluso bebés disfrutaran y se empaparan de una tradición siempre esperada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!